hola muy buenas a todas y a todos qué tal cómo estáis volvemos con un nuevo gameplay en esta ocasión tendremos que ir rápido para conseguir todos los puntos para tener tres estrellas así que vamos para allá y 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 bueno hemos conseguido tres estrellas y sin ayudas espero que os haya gustado el vídeo le deis like y os suscribáis al canal para ver todos los niveles en tres estrellas y sin ayudas de este año del juego nos vemos en el próximo vídeo adiós